¡Suscríbete al canal! Los presidentes de Venezuela se trata del general Marco Pérez Jiménez. Marco nació el 25 de abril de 1914 y muere al 20 de septiembre de 2011. Fue dictador y militar venezolano. El 2 de diciembre de 1952 fue designado presidente de facto de manera provisional por la Junta de Gobierno sustituyendo a Germán Suárez. Esto hasta el día 19 de abril de 1953. Fue nombrado presidente constitucional para el periodo de 1953 y 1958. A raíz de manifestaciones masivas en contra de la dictadura por parte del gobierno que a dolencia de una acentuada crisis de gobernabilidad. En la noche del 23 de enero, cuando al presentarse acciones de calle, convolcamiento, enfrentamientos civiles y policías, aunque Pérez Jiménez se había designado a sí mismo ministro de defensa. Las guarniciones de La Guayra, Maracay, Puerto Cabello y Valencia respaldó la rebelión, donde la Marina también actuó para neutralizar el gobierno. Pérez Jiménez abandonó mil a flores en la vaca sagrada. Había un presidencial rumbo a Santo Domingo, República Dominicana. A no poder vencer la insurrección del pueblo y comprender que se había derrumbado el respaldo militar que surgió de base a su gobierno. Y de ese entonces prevaleció el grito, ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad!